Qué gusto saludarlos con este resumen, estamos en la fecha 13, el duelo, los gallos blancos de Querétaro y la visita de la máquina de la Cruz Azul, Keo González. ¿Cómo estás Gaby? Pues Querétaro que recibía esta máquina encarrilada con mucha motivación después de eliminar a la América de la Copa MX y que tenía cinco partidos sin perder, pero bueno, pues ahora se enfrenta a un Cruz Azul, que fue más sobre todo en el segundo tiempo. Cuando veamos aquí el remate a bote pronto de Diego La Torre, pega ahí en el huesito del tobillo de un jugador de Cruz Azul, la pelota sin cruz, y era el 1-0 para los gallos. Al minuto 11, así cantaban los gallos, poniendo condiciones rápidamente, y bueno, pues Nacho Mbrisco le ha dado otra cara a este equipo que tiene, como sabemos, problemas porcentuales, pero que en la liga está haciendo un gran trabajo en zona de clasificación y así a tambor batiente con las llegadas y algún intento tímido todavía hasta ese momento, Keo de Cruz Azul, que hizo modificaciones por esta doble participación que ya señalabas en la Copa, así que no empezaba con todo su armamento la máquina. Sí, desde luego estos equipos que tienen recursos, pues lo saben administrar. Llegaba Pablo Barrera, que acababa de entrar también para el segundo tiempo, el centro, abanicada ahí de Pavone, y llegaba Bertolo para convertir el empate para la máquina. Así es, comenzando la segunda parte, la máquina igualaba los números con este jugador que ha sido polémico entre los seguidores Cruz Azulinos, Bertolo, y luego esta jugada polémica que va a quedar ahí. Bueno, pues para mí sí hay penal, Keo, la incursión de Matute sobre la llegada del Chaco, para ti, ¿qué era? No sé si el manoseo sea una de las tantas faltas que generan un penalti, pero sin duda lo agarra, lo obstruye y evita que haga la jugada ahí el Chaco, sin estar ya el balón cerca de ninguno de los dos, así que el árbitro veía el lago en el cuello, ¿no? Porque con esa marcación se le complicaba un poco el partido y después vendría la jugada del remate del Chaco, un manotazo del portero, aparece el Chuleta, dice en uno con todo, y ahí está el dos por uno para que se sienta. Ah, el 72, así la máquina le dio la vuelta al marcador, ahí vemos la intervención del Matute, es insuficiente y en una serie de rebotes el balón se va ahí pasando la raya, gracias al golpecito que le dio ahí el Chuletita. Y bueno, pues la máquina entonces rescatando posiciones, todavía con posibilidades de Liguilla en la Liga. Gracias.